¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos en esta ocasión en el episodio número 8 de Resident Evil 2. Nos quedamos luego de habernos encontrado con Sherry y luego la perdimos, de hecho. No sé qué tan atrás puedo volver porque esta zona es por la que Leon llega. Solo quiero curiosear un poco. Ah, no, perdón. No, perdón, perdón. Ya me acordé. Aquí estaba lleno de zombies. Y si realmente no hay nada, pues no tiene caso, ¿no? A ver si vamos a ir detrás de Ada, al parecer. Es curioso como en la campaña de Leon no vemos que Claire llegue a preguntarle a Leon si está bien. Pero aquí sí. Un poco raro, ¿no? Tuvieron a haber agregado la misma cinemática y ya está. Pero bueno, Leon, con tu permiso me llevo el mapa. Y vamos. Vamos, 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 que esto se pone feo. Por favor, dime que no hay arañas. Ay, 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 Dios mío, Dios mío. Perdón, perdón. Me pongo nervioso. Aquí había cosas que yo recuerdo. Está la medalla del lobo. Cartuchos. Ay. ¿Sabes? Voy a volver un segundo. Para dejar la cinta de tinta y las municiones. Porque esas me van a estorbar. Ay, Dios mío. Voy a tratar de ignorarlas así como lo hice en la campaña de Leon. Es que son horribles. Son horribles. No importa cómo o con qué ojos las veas, las arañas son horribles. Prefiero ver una cucaracha que ver una bendita araña. Ok. Creo que entré a la otra habitación, pero no pasa nada. A final de cuentas los baúles están conectados, así que... Dejamos esto. Dejamos... Esto. Y... También vamos a dejar... Esto aquí. Ah, qué tonto, perdón. Esto. No, de hecho sí. Así vamos bien. No pasa nada. Digo, lo más seguro es que ocupemos la válvula. Por eso me la llevo. Y el medallón, pues ese lo puedo pasar a dejar, ¿no? De una vez. Adelantamos chamba para después. Ahí, perdón, Leon. Nada más ves que estoy dando vueltas. Te juro que ahora sí buscó a Ada. Ahí voy, ahí voy. Lento, pero seguro. Total. No creo que esté pasando por problemas, Eida, ¿no? No las veas. Trata de no verlas. Céntrate en Claire. Mira qué guapa está Claire. Lo demás no importa. ¿Ustedes pueden aguantar sus fobias cuando las tienen enfrente? A mí la verdad me cuesta mucho. O sea, ¿puedo ver arañas como medianamente pequeñas? ¿Eh? ¿Annette? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué ha sucedido? ¡Vale a mí! ¡Uy! No, de hecho, no queremos eso. Quédate con tu virus. ¿Qué ha sucedido? Entonces, tú debes ser Annette. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? No tenemos tiempo para eso. ¿Tu hija? Sherry se está perdida en algún lugar en el sistema de estrés. ¡Tengo que encontrarla! ¿Qué? Le dije a la edad de la policía. ¿Por qué está aquí? Ahora Sherry y la G-sample están todos en peligro. ¿Qué significa eso? ¿Sherry tiene la G-sample? ¿No le podemos quitar las balas? Perdón. Así podríamos evitar que luego le dispara a Aida, ¿no? Todos salen vivitos y felices. Justo lo que pensaba. Vamos por aquí. Tenemos plantitas y por ahí vi municiones de lanzagranadas. Oye, la verdad es que la munición... La verdad. Perdón. Me estoy trabando a cada rato. La munición de lanzagranadas no está siendo tan escasa como yo creí que sería. Espera. ¿Hay cinta? ¡Guau! ¡Qué pequeñita es! Ni siquiera la alcanzaba a apreciar. A ver. Amigo, esta es la... La zona del cocodrilo. Pero aún no ha pasado esto. Quiere decir que Leon y Aida aún no se reencuentran. O la otra es que vamos a tener que matarlo con Claire, ¿no? Cualquiera de las dos. Hola. Buenas. ¿Alguien dejó tiradas unas balas por aquí en la coladera? Eh, no son balas, pero... Igual se agradecen. Parece... Ok, la zona de la ciudad. Pues, ¿qué más va a hacer? ¿De acuerdo? Supongo yo que tenemos que encontrar a Sherry entre todas las... Acantarillado y eso. Ah, mierda. Ok. Tengo que ir... Y volver a subir el puente, ¿no? Ahí voy. Ok. Listo. Ya subí al puente. Ok. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí supongo yo que está el otro medallón. Joder. No tengo espacio. Ah, ok. Esta también la vimos. En la campaña de Leon. Así que pues lo dejamos. Ah, no me queda de otra. Voy a tener que combinar estas dos. Y así me llevo los dos medallones. Y ahorita los ocupo. Bueno, señor. Con su permiso. ¿Podemos ir por acá? ¿O no? ¿Será que nos encontramos? Ah, no. Ya me acordé. Ok. Yo simplemente era para eso. Ahora tenemos que volver. Poner los dos medallones. Y ya seguimos, ¿no? Ahora sí voy a dejar el camino de regreso. Ya que el anterior lo corté. Vamos. Por lo que veo hasta ahora. Parece que la campaña de Claire y de Leon duran lo mismo. Cosa que me sorprende. Pero me sorprende de buena forma, ¿eh? No para mal. Mi pregunta es. ¿Habrá también más jefes? Si es así, podría entender por qué tanta munición de lanzagranadas. Que si vamos a enfrentarnos con más jefes de la campaña base. Yo creo que es entendible. Si no, creo que estoy siendo muy rata con la munición. Siempre me pasa. Realmente en Resident Evil casi no gasto municiones. Como que haciéndome sufrir a mí mismo. Y al final ni termino ocupando ni la mitad de lo que pude haber ocupado. ¿Aneth? ¿Ya despertaste a mi amiga? Sí, ya está. Se fue. Se fue y ni se despidió. Qué mala onda. Ay, Dios mío. Ocúpalo, ocúpalo, por favor. No la veas, no la veas. No necesitas verla. Genial. Ahora, vámonos, vámonos. Es horrible. Lo bueno es que no están en alta definición. Y sobre todo que no las pusieron en el remake. Eso lo agradezco muchísimo. Supongo yo que ahora tenemos que irnos a... A laboratorio, ¿no? Pero... No hemos encontrado a Sherry. 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 Bueno, ¿eh? Esto me huele mal. Me da la impresión... ...de que aquí va a pasar algo. O tal vez no. ¿O sí? Muy tranquilo esto. Tan tranquilo que... Ah, Sherry. Sherry. You're okay. You're a very strong girl, Sherry. Sherry. ¿Te gave something called G-Virus? Either a vial or a test tube? ¿G-Virus? I've never heard of anything like that before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth. Está bien, está bien. Está bien, está bien. No te preocupes. No te angusties, Sherry. ¿Dije, Sherry? Bueno, Sherry. Vámonos, Sherry. Aquí en nuestro laboratorio y de ahí nos vamos volando. El viaje fue mucho más tranquilo, la verdad. Ok, no hay nada por aquí. Vámonos. ¡Joder! Escucho zombies, pero... No, no. Sherry, ven. ¿Sherry? El objetivo será solo tumbarlos, ¿no? Ok, ok, está bien. Siento que hay un... Hay una pieza del otro lado igual. Pero no voy a arriesgar a Sherry. Ah, mira, ahí aparece su carita también. Hasta apenas me fijé en eso. En teoría, con cuatro disparos se cae, ¿no? ¡Joder! Tengo que defender a Sherry. ¡Corre, Sherry! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Eh... ¡Vamos, vamos! Después me preocupo por volver. No me jodas. Sherry. Ven para acá, por favor. Me voy a preocupar por subir. Y ver si puedo agarrar el lanzagranadas o la ballesta. Efectivamente. Y ahora sí me regreso. Sherry, espera aquí. Voy a verlo por mí mismo. Ok. Esperaré aquí. Pero... ¡Vuelve! Sí, no te preocupes. Digo, así ya no me... Ya no me preocupo. No puedo volver con más tranquilidad. Y ver qué había ahí. ¿Vale? De acuerdo. Aquí supongo yo que también habrá cinta de tinta, ¿no? Pues tenemos bastante. Así que podemos hacer un guardado aquí. En caso de que no haya nada de interés ahí abajo y simplemente haya gastado munición a lo menso, pues... Cargo la partida. Y listo. Claire B. Ok. ¿Me llevo la ballesta? ¿O me llevo...? A ver, esto lo voy a dejar... Aquí. Joder, las municiones que tengo, ¿eh? Esto ya no creo que lo vayamos a ocupar. ¿Sabes qué? Voy a usar la ametralladora. Estaría bien. Oye, pero de esa no tengo munición. Joder, macho. Pues yo creo... ¡No! Perdón. Error de dedo. Yo creo que entonces me voy a llevar la ballesta. Voy a dejar un poco la pistola porque... He estado gastando muchas municiones de pistola. En caso de que necesite dar un remate, pues llevo el cuchillo, ¿no? Olvidé dejar el spray. Llego así, ya está todo bien. Listo, voy a bajar. Joder. ¿Tan rápido, mano? Ok, este ya está muerto. No. Ok. Muerto. Ah, unas plantitas. Tampoco eran tan importantes. Esta ballesta, ¿por qué no está en el remake? Me parece bastante curioso. A lo mejor iré ahí y luego tomaron la idea para que Hada ocupara la ballesta, ¿no? Ya que en el 4 y en el 6 Hada ocupa ballesta. Esa sí, qué buena onda. Qué malo, porque le quitaron esa arma a Claire, pero... Siento que va un poco más con el estilo de Hada, ¿no? Ok, vamos bien. Toma. Ostras. Calmado, chico. No puede ser, creí que se iba a caer. Ahí está. ¿Estás vivo? No me voy a arriesgar. Ahí. Ok, parece que está muerto. ¿Tienes tú algo? ¿No? ¿En serio? O sea, me llevé este mordisco... Otra vez. Me llevé este mordisco de a gratis. Bueno. Supongo yo que... Lo dejaré así. Total, las... Las plantas pueden servirme. Era por acá, ¿no? No, era por este lado. Fíjate que hasta eso tuve suerte, ¿eh? El haber encontrado el camino correcto a la primera... Porque sinceramente no me acordaba del recorrido. Solo sé que un camino daba a un punto sin salida... Y el otro sí era el correcto. Pero no cuál era el correcto. Vamos ahora sí llevarnos... Como no sé... Si aquí vaya a tener que pelear contra William... Así como Leon... Llegó que me voy a llevar... Esto... Y me llevo el lanzagranadas... Pero... Me lo llevo así recargado... Ahí... Esto no. Eso. Esta la combinamos... Y por cualquier cosa llevamos una mezcla de hierbas, ¿no? Yo sé que la pistola no creo que sea... Muy útil aquí. Y la ballesta tampoco le he visto tanta utilidad. No, no parece haber nada. O al menos nada brilla. ¡Oh! ¡Ah! Esta es la misma zona que recorrimos con Rebeca. Con nuestra amiga Rebeca Chambas. Sí, es la misma zona. ¡Oh, qué padre! La verdad... No pensé que... Que en el original recorrías el mismo lugar. Llave de panel de control. ¡Oh! Pero... No... Ya déjame irme, ¿no? De la cámara. ¿Qué...? Lo escucho, lo escucho. ¡Joder! ¿Y ahora? Yo creo que le meto un disparo, ¿no? De estos. ¡Oh! Ah, bueno. Lo quita tanto su... Su golpe, pero sí... Me imagino que es inmortal también, pero... No creí que me lo encontraría aquí. Es un poco insistente el hombre. Ok, vamos. Papá de la fábrica. Ok. Y ahora sí subimos el... Ah. Pensé que iba a haber una interacción entre ellas. ¿Listo? ¿Ya no interacto con esto o no? No, creo que no. Vamos a dejar... Sí. Vamos a dejar el episodio por acá. Ya que estaba viendo... Llevo alrededor de 25 minutos grabando, así que... Estaría bien dejarlo por acá, ¿no? Vamos a guardar acá en el 8. En la fábrica. Ya casi listos para irnos al laboratorio, ¿eh? Pero bueno. Espero que te haya gustado. Si te gustó, deja tu comentario, tu like. Suscríbete al canal. Yo soy Strom y nos veremos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya casi listos para irnos al video! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!